Ezequiel, capítulo 33, versículo 1 al 9. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, Cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio, y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta, avisaré al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta, y no se esparciere, perdón, y no se apercibiere, y viendo y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó, y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere, librará su alma. Pero si el atalaya viere venir la espada, y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viendo la espada, hiriere de él alguno, éste fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirán las palabras de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares, para que se guardare el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre, yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino, para que se apartare de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado. Pero tú libraste tu vida. Hechos capítulo 20, a partir del versículo 17. Enviando, pues, desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las hechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor la cual él ganó por su propia sangre. Bien, sabemos y vemos que el discurso de Pablo a los ancianos de Éfeso continúa y que hay todavía mucho que debemos de analizar en estas palabras tan tiernas de despedida. Ya hemos visto dos asuntos importantes en este discurso. En primer lugar, cómo Pablo define su ministerio y su testimonio personal, cómo se presenta a sí mismo delante de todos al principio del mensaje, cómo lo define en su servicio al Señor, anuncio, enseñanza, testimonio. Y luego, en segundo lugar, veíamos cómo él definía su vida. Un reto también para cada uno de nosotros, ¿verdad? De alguna manera, que nosotros debemos de estar ligados al Espíritu, ya sea su Espíritu, nuestro propio Espíritu, el compromiso interno, personal, que debamos de tener y que nuestra vida sea una carrera. No es un sillón cómodo, sino una tarea constante. La carrera, y que la podamos terminar con gozo. Bueno, esas son dos cosas que Pablo nos estaba diciendo en su mensaje. Pero, hay algo más. Y seguimos. Nos ha estado diciendo Pablo, bueno, se me esperan ciertas cosas difíciles. Y él quiere despedirse, quiere dejar algo, una señal, un recuerdo a los ancianos. Por eso los ha llamado. Le tiene que dar unas instrucciones, le tiene que presentar un resumen, un análisis de su ministerio en medio de ellos. ¿Qué decir en este momento tan crucial de despedida? Donde vemos los diferentes ancianos de iglesias o iglesia de Éfeso, allí en la playa o cerca, alrededor de Pablo y Pablo despedirse. Pablo, ¿qué tiene que decir? ¿Qué es lo que urge antes de marcharse? Es un momento muy emotivo, porque Pablo tiene en su conciencia o en su mente de que nunca más lo va a volver a ver. Todos los que estáis aquí vosotros nunca más podréis ver mi presencia. Algunos dicen que se equivocó y posiblemente Pablo aquí se equivocó en su suposición de que nunca más volvería, porque cuando leemos, por ejemplo, en Timoteo, en Primera de Timoteo, nos dice que dejó a Timoteo Pablo en Éfeso para que hiciera el trabajo mientras él iba a Macedonia. No puede referirse a este acontecimiento porque de aquí Pablo se va a ir a Jerusalén. Entonces, suponen que después de Roma, cuando Pablo estuvo preso en Roma y luego volvió, tuvo oportunidad de hacer otro viaje donde dejó a Tito en Creta, etcétera, y que pasó otra vez por Éfeso. Pero en este momento, en este momento especial donde tantas señales se está recibiendo que le están diciendo Pablo, te esperan persecuciones, te esperan cárceles y prisiones, cadenas, lo vas a pasar mal. A la misma vez, Pablo tiene ese anhelo de ir a Roma, a otro lugar, de otra parte del mundo, lejano. Por tanto, este sitio ya ha cumplido su trabajo y ya no vais a verme más. ¿Y qué tengo que dejar? ¿Qué es lo que yo puedo dejar? He cumplido mi tarea, estoy más o menos satisfecho y podemos ver en los siguientes versículos, en el pasaje que hemos leído, que al menos Pablo, en esta despedida emocional y sentimental que le está dando a los ancianos, le deja tres cosas. En esta mañana vamos a ver dos. Primero, que él no ha dejado ofensa. Segundo, que ha anunciado todo el consejo de Dios. Y tercero, que va a dejarles a ellos ahora responsables, ¿no? Y les da unas advertencias como ancianos de la iglesia en las que deben de actuar. Tres cosas. Vamos a mirar dos de ellas. En este momento tan especial, podemos imaginar hombres rudos de aquella tierra llorando, como nos dice al final del pasaje, al final del capítulo, despidiendo a Pablo pensando que no lo van a ver más. Nosotros sabemos de los problemas y tensiones, conflictos que iban a aparecer, pero en este momento tan emocional. Pablo dice seguramente no me vais a ver. Ahora bien, fijaros cómo lo dice. He aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Pablo dice en su mensaje he estado en medio de vosotros predicando el Evangelio y he llorado muchas veces. La rudeza, las dificultades en medio de vosotros, fuera de vosotros, con los judíos y podéis ver que ha habido lágrimas, que ha habido necesidades y que ha habido luchas. Las dificultades, versículo 19, adelante, las dificultades han sido muchas, sacrificio y renuncia, como podéis ver en el versículo 20 y en el versículo 33. Pablo ha tenido que renunciar a muchas cosas. Podéis ver lo que yo he hecho y lo que no he hecho. Conocéis mi vida, yo estoy delante de todos vosotros, no hay nada que pueda esconder. Por tanto, tener la seguridad, dice Pablo, a los ancianos y a todas las iglesias de Éfeso, que estoy limpio de la sangre de todos vosotros. ¿Qué es lo que nos quiere decir Pablo aquí con esto? Que no ha creado ningún perjuicio a ninguno de ellos. Limpio estoy de la sangre. Esto es una frase simbólica. Pablo no está diciendo, bueno, algunos dicen que mataba a alguien, pero en realidad no he matado a nadie. Algunos podrán decir que yo he ido pegando pedradas a gente, pero no está diciendo de la sangre física, sino que está hablando de otro lenguaje. Ahora aquí, hacer un poco de memoria de lo que hemos leído en la atalaya de Israel. Aquel atalaya que se tenía que levantar, nos dice en el capítulo 33, también lo podéis ver en el capítulo 3, se levantaba una atalaya, un vigilante con una trompeta que tenía que estar en la torre esperando a que viniera el enemigo y cuando viera al enemigo tenía que tocar la trompeta y avisar. Si él avisaba, estaba tranquilo. Ya fuera que el pueblo se advirtiera o no se advirtiera, él ha cumplido con su tarea, por tanto, no podría ser juzgado ni acusado de nada. Ahora, si el enemigo venía y él estaba descuidado, adormilado y no tocaba la trompeta, entonces, a él se le iba a demandar por no haber cumplido su tarea. Y entonces, Ezequiel les dice a aquellos pastores, vosotros estáis en la misma posición, habéis ido puestos para advertir del pecado al pueblo de Israel. Dice, pero si no lo hacéis, si no cumplís con la tarea que se os ha dado, la sangre suya se demandará de vosotros. Si ellos arrepienten, no se arrepienten, será otra historia y ellos pagarán por sus pecados o serán perdonados si hay arrepentimiento. Pero tú vas a tener que pagar por la sangre de ellos. Pablo está hablando de la misma manera, no está hablando de las cosas físicas, si ha pegado, no ha pegado, si ha habido violencia, algunos contextos de malas palabras, no, está diciendo estoy limpio de la sangre de todos vosotros. Cuán fácil, cuán fácil es que a lo largo de nuestra vida dejemos muchas cicatrices en otras personas y muchas heridas y muchos malos entendidos. Cuán fácil es que a lo largo de nuestra vida dejemos muchas cosas a medias. Estoy seguro que la mayoría de nosotros si hoy tuviéramos que rendir cuentas delante del Señor, es decir, que nos llamara a su presencia y tuviera que decir, a ver, siervo, ¿qué es lo que has hecho y qué es lo que no has hecho? Seguramente se descubrirían que no hemos tocado la trompeta, que no hemos actuado de la manera adecuada a lo largo de nuestras vidas. Yo lo estoy advirtiendo, estoy diciendo, ¿estás preparado para que el Señor tenga que venir y demandarte tu vigilante que has ido puesto con un mensaje que tienes una tarea de advertir? ¿Lo estás haciendo o se tendrá que demandar la sangre de muchos? Cada uno pagará por sus pecados y cada uno tendrá el perdón de pecados si hay un arrepentimiento y una aceptación del evangelio, un apercibirse del enemigo, del pecado. Pero tú, si no haces la tarea, ¿y cuántos de nosotros dejaremos esta vida con muchas tareas a medio hacer? ¿Cuántas veces habremos silenciado nuestros labios por comodidad o por indiferencia total o por vergüenza? Quiera el Señor que nos ayude a pasar por estas vidas de manera adecuada. Pablo dice he pasado en medio de vosotros predicando el evangelio. Esto también me recuerda a Jonás donde nos dice Jonás que pasó por la ciudad de Nínive después de un poco de tiempo de miedo, cobardía o negación. Después pasa, dice que pasó por varios días a través de la ciudad de Nínive predicando el evangelio, advirtiendo, alertando. Y ahora Pablo nos dice que aquí en Éfeso dice yo he pasado lo mismo, proclamando el evangelio o el reino de Dios. No hay mucha diferencia, antes nos ha dicho el evangelio de la gracia, ahora el reino de Dios. Pero he pasado por vosotros de esta manera. Es como podemos ver la imagen del apóstol Pablo en Éfeso durante aquellos tres años yendo por las casas y por los lugares públicos en todas las circunstancias con adversidades o con libertad y comodidad predicando el reino de Dios. Lo he hecho, he cumplido. Por tanto, estoy libre, estoy limpio de la sangre de todos vosotros. Cuando me tenga que presentar delante de Dios podré decir mi tarea ha sido cumplida. He hecho todo aquello que tú esperabas que yo pudiera hacer en esta ciudad. ¿Es eso parecido a lo que nosotros podremos decir o podremos esperar cuando estemos delante del Señor? Vigila tu propia vida ahora. mírate en este mismo momento cuántas cosas tienes a medias, cuántos asuntos sin resolver, cuánta sangre en tus propias manos. Ha sido dada una tarea a ti, seas mayor o seas joven y la tienes que cumplir para que un día puedas decir a tu gente, a tu familia, a tus hijos, a tus hermanos, a tus vecinos, estoy libre de la sangre de todos vosotros. Fue puesta sobre mí un mensaje, una trompeta y yo he advertido y he señalado. Allá cada uno como pueda responder. ¿No pensáis que será tremendo y temeroso cuando nos tengamos que cruzar con gente quizá en el mismo cielo que tenga que decir estuviste cerca de mí, tuviste la oportunidad, ahora lo sabemos y callaste? ¿Cuántas veces se tendrá que demandar de nosotros que fue puesto un mensaje en el corazón, en la mente y en los labios y guardamos silencio? Bueno, pero vayamos un poco más adelante que cada uno de vosotros se aperciba y que cada uno de nosotros actúe con la información que tiene. El reto que a mí me trae en segundo lugar es cuando Pablo dice que no ha reunido de anunciar todo el consejo de Dios todo el consejo de Dios he pasado por tres años en medio de vosotros hablando del reino estoy libre de la sangre de todos vosotros ¿por qué? porque he predicado proclamado anunciado todo el consejo de Dios ¿a qué se refiere el consejo de Dios? bueno la misma palabra que tenéis aquí la podéis encontrar en otros muchos lugares incluso del mismo libro de hechos donde se nos va a hablar de consejo a veces se nos traduce la palabra consejo la misma palabra en el guiego por acuerdo o por designio o por intenciones o por voluntad de toda manera que Pablo lo que está diciendo he pasado por medio de todos vosotros trayendo la voluntad de Dios o trayendo todas las intenciones de Dios o he pasado por todos vosotros llevando los designios de Dios los acuerdos de Dios el consejo de Dios ahora esto es esto es decir mucho que Pablo pasó llevando todo el acuerdo todos los designios de Dios todo todo el consejo de Dios en tres años de que de que se refieren estos designios como como lo podríamos clasificar y ordenar bueno nosotros sabemos que todo el mensaje de Dios de la escritura lo podríamos poner en tres etapas sé que podríamos hacer muchas más divisiones y subdivisiones y divisiones de las subdivisiones de todo lo que es el programa de todo lo que es el mensaje todo lo que es de la doctrina teológica y si vinierais los jueves os podríais ver lo que esto implica pero lo podríamos poner en tres partes la primera es el plan de salvación el consejo de Dios implica que tiene que haber un plan de salvación es decir el hombre tú sea quien seas tú eres pecador vas a tener que dar respuesta de tus pecados delante de Dios que tú no puedes hacer absolutamente nada para tu salvación todo lo contrario lo que intentas hacer es y acumula más suciedad y más pecados no puedes hacer nada pero en la misericordia de Dios él ha provisto un remedio que está en Cristo y él en la cruz la justificación por la fe en el Señor Jesucristo que tantas veces hemos visto a lo largo del libro de hechos el consejo de Dios implica esto la proclamación de la justificación del perdón de pecado del pecador arrepentido y que ha puesto su fe en la obra perfecta y completa del Señor en la cruz por tanto cuando anunciamos en la iglesia este mensaje de una manera u otra tomando unos versículos u otros y anunciamos la justificación del pecador por gracia por medio de la fe y no de las obras que uno piense que puede hacer estamos trayendo el consejo de Dios pero es necesario más el consejo no simplemente es de la justificación sino que tenemos que hablar también del crecimiento cristiano de la vida cristiana tenemos que hablar de la santificación porque no es suficiente que nosotros podamos decir Cristo es mi salvador si a la misma vez con la misma autoridad claridad decimos o no decimos que Cristo es el Señor de nuestras vidas tenemos que pasar el primer paso y decir ahora he puesto mi confianza en Cristo para que sea el salvador y ya no sea yo condenado por mis pecados pero ahora mi vida tiene que ser puesta a los pies del Señor Jesucristo el consejo de Dios implica para ti en esta mañana que tienes que escuchar la salvación justificación pero que tienes que saber también que ahora tienes que traer obras que tienes que demostrar que tu cambio ha sido real que en verdad eres un hijo de Dios y que respondes como tal si no hay obras es porque quizá no ha habido fe y esto es importante que lo tengamos claro el consejo de Dios que tenemos que anunciar y predicar y que Pablo tuvo que extenderlo a lo largo de aquellos tres años y decirle cambia de vida si es que eres cristiano manifiesta que eres un hijo de Dios ve si en verdad en ti hay obras que glorifiquen al Señor y que proclamen el Evangelio como ha cambiado tu vida como has crecido como has mejorado si has mirado a lo largo de tu vida y no ha habido cambio o es que no se te ha predicado el Evangelio el consejo de Dios el crecimiento cristiano la santidad o es que tú eres una persona rebelde y que sigues en tus propios pecados autoengañándote a ti mismo pensando que el haber puesto una confianza en el Señor Jesucristo en el pasado si que haya habido ningún tipo de cambio te va a traer a la salvación nos dice las escrituras y el Señor Jesucristo nos advierte muchas veces que en el día del juicio muchos dirán Señor, Señor, Señor conocerán habrán estado con Cristo pero Cristo no estará en el corazón tendremos por tanto que primero y el Señor Jesucristo 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 decirme lo que os gusta variedad de cartas Yo me traigo un folio en blanco y voy a poner qué es lo que os gustaría escuchar el próximo domingo venga os gusta que hablemos de de las buenas cosas en los salmos de la perfección de la ley ¿os gustaría ver cuán fácil es la vida cristiana en ciertos aspectos? decirme que yo voy a poner en mi lista las cosas ¿y no creéis que estaríamos limitando el evangelio por todas partes? no estamos predicando el evangelio que vosotros queréis escuchar estamos predicando todo el evangelio que el Señor nos ha dado y que nos ha puesto en la Biblia y lo tenemos que exponer os guste o no os guste las cosas duras y las cosas blandas las responsabilidades de nuestra vida cristiana en la justificación en la santificación y en la glorificación por eso es que tenemos que buscar la predicación expositiva hay un gran peligro de que predicando la Biblia salteada vayamos a aquellos versículos que nos acomodan y que no son fáciles y que lo vayamos repitiendo sería muy fácil de poder ir a lo largo de estos años y de poder rebuscar algunos sermones antiguos y cambiarle un poco las palabras y volver a traerlo es más casi estaría seguro de que si trajera todos los todos los mensajes de hace cinco años alguno de vosotros ni siquiera se daría cuenta la palabra de Dios tiene que ser expositiva tenemos que empezar desde el Génesis y tenemos que terminar el Apocalipsis y tenemos que ir viendo todo lo que el Señor ha enseñado y tendremos que ver pasajes del Antiguo Testamento proféticos y pasajes de la ley que no son complicados pero que tienen grandes enseñanzas que son necesarias para nuestro corazón y nuestra vida cristiana y nos encontraremos también con lugares fáciles y cómodos donde vamos a disfrutar como si fuéramos niños en medio de un parque de juegos tenemos que ir abarcando todas las doctrinas todas ellas variadas tenemos que ver todo mirar es muy importante es esencial en nuestras vidas como ahora estamos viendo que conozcáis quien es el Dios nuestro no simplemente decir Dios está en el cielo ha tenido misericordia me ha salvado estaré con él en la eternidad no ¿no sabéis el Dios que tenemos? la inmensidad de nuestro Dios en toda su perfección en toda su gloria fijaros bien nos dice la escritura que los ángeles se han pasado milenios cantándole y glorificándole no sabemos cuando fueron creados pero siempre han estado diciendo santo, 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 santo y nunca se ha cansado ¿por qué? porque él es Dios y él es perfecto y es toda la gloria estar en la presencia de Dios es inagotable en emociones y bendiciones tenemos que hablar de ese Dios de lo que implica la inmensidad de su justicia y de su santidad tenemos que hablar de su ira y de su furor contra el pecado tenemos que ver cómo él actúa en su paciencia y en todo su conocimiento necesitáis saber más de Dios tenemos que enfatizar esas doctrinas tenéis que saber acerca de vosotros no es simplemente decir bueno, es pecado y ya está ¿de dónde viene tu pecado? ¿cuáles son tus concupiscencias? ¿dónde está tu debilidad y tu flaqueza? aquellos deseos que tienes que arrancar de tu corazón ¿cómo se arranca la raíz del pecado de nuestras vidas? ¿cómo luchamos en medio de nuestra aflicción? tenemos que entender cuál es nuestra naturaleza no nos podemos conformar y decir esto es lo que soy y ya está no ¿qué es lo que hay que cambiar? ¿qué es lo bueno y qué es lo malo de tu vida? tenemos que tratar todo el ser humano tenemos que ir a todas las doctrinas tenemos que recorrer todas las cosas y tenemos que hacerlo esto sin ningún tipo de presión sin ningún tipo de presión presión por otros o de las circunstancias presión externa hace unos pocos días se ha levantado una mujer pastora de la IEE diciendo que va a denunciar a las iglesias que no acepten la homosexualidad o sea una mujer pastora que quiere denunciar a otros creyentes que no acepten la implicación o parte en igualdad de los matrimonios homosexuales no solamente está en un gran error está en un gran pecado sino que además quiere presionar a los creyentes evangélicos especialmente en Madrid a que tomen una disposición presión externa presión de la gente presión del Estado que nos vengan y que nos digan mirad los evangélicos podéis existir pero no nos incomodéis mirad tenéis muchas cosas en las escrituras hablarnos de la ovejita perdida y hablarnos del pastor bueno que da su vida hablarnos de estas cosas pero no nos traiga complicaciones en el momento que nos traigáis complicaciones nosotros vamos a presionar podéis ir a China por ejemplo y el gobierno chino permite a los pastores que se amolden a las doctrinas que el Estado comunista ateo les diga que tienen que proclamar que fácil es queremos libertad en China pues predicar lo que nos dicen desde fuera que tenemos que predicar queremos facilidades y aceptación y buena posición en nuestra ciudad aquí pues no molestemos a los que están a nuestro alrededor y nos hagamos amigos de los que tienen poder y actualidad pero esto no encaja con predicar todo el consejo de Dios justificación santificación glorificación la conversión del pecador el crecimiento espiritual en la vida del creyente y la esperanza gloriosa de los cielos y todo lo que eso conlleva no podéis permitir que nadie os diga que debéis de predicar que debéis de creer que debéis de proclamar tenemos que tener la libertad de ir pasar por Éfeso pasar por nuestra ciudad pasar a lo largo de nuestra vida y predicar el Evangelio y por tanto en esta segunda tarea lo que hemos visto es en primer lugar estoy libre de la sangre de todos ¿quién podrá decir esto? ¿lo podrás decir tú? y estoy libre de la sangre de todos ¿por qué? porque he predicado todo el consejo de Dios si alguno se pierde en esta mañana no será por mi culpa será por la tuya si hay alguno de vosotros que un día tendrá que dar respuestas de sus pecados y dirá todavía no estoy bien no será porque no lo has escuchado si hay alguno de vosotros que no se da cuenta de la importancia de la santidad en tu vida no me vengas a mí a demandarlo yo te lo he predicado te he dicho que dejes tu pecado que dejes tu rebeldía que dejes tu cabezonería que te rindas a la evidencia no podrás decir que yo no lo he hecho estoy libre del pecado si alguno no encuentra confort y gozo en las escrituras no me digas que yo no lo he hecho aquí está si tú no encuentras paz es porque no lees las escrituras porque no las buscas porque no meditas en lo que has escuchado porque no guardas la palabra en tu corazón porque no estás atento aquí quizás estás durmiendo el evangelio es para que tú puedas ver tu responsabilidad pero también que te puedas gozar estoy libre de la sangre de todos al menos hoy con todos y cada uno de vosotros porque se ha predicado todo el consejo de Dios sabes que te tienes que convertir de tus pecados sabes que tienes que transformar tu vida si eres creyente y sabes que puedes confiar en un Dios glorioso que ha prometido la gloria a aquellos que están en él habrá presiones habrá temores habrá diferencia habrá importancia en pasajes pero quiera el Señor que todo el consejo de Dios hoy mañana dentro de un año y las próximas generaciones que vengan puedan seguir escuchándolos de este lugar y puedan decir aquí lo hemos visto y aquí lo tenemos a él sea la gloria amén amén amén